Aragón es rico en viento, sol y agua. Lideraremos la producción verde. ¿Pero para quién? ¿Para el oligopolio eléctrico? ¿Para las empresas privadas? ¿Para, por ejemplo, el Madrid de Ayuso, que solo genera el 1,8% de la electricidad que consumen? ¿Tenemos que ser el polígono industrial de otros, pero que el beneficio económico, además, se lo lleven aquellas empresas que abusan de todos nosotros? Es importante que no sigamos el modelo de Azcón. Que no consiste en ser muchos amigos que una empresa privada tiene la instalación y consumimos de eso, sino que tengamos la propiedad de lo que se genera dentro de esa comunidad. Francia, Italia, Suecia, Países Bajos, Suiza o Alemania ya tienen esas experiencias desde hace años. Aquí la regalaron al oligopolio, el Partido Popular. Aquí podemos recuperarla en Aragón, por ejemplo, con los compañeros de Baleares que nos están dando ya cifras de amortización de esa empresa pública que ya está siendo eficaz. El abaracteramiento real teniendo la propiedad de la energía. Esto es el futuro de Aragón, la energía limpia y pública porque es un derecho fundamental.